JUEGOS CONSTANCHO Es que yo digo que es eso, es el pánico escénico A lo mejor, no, no creo que es el pánico Sinceramente he perdido el pánico, muchas veces me quedo pensando y digo ¿En verdad seré un gamer? A la torre, esa es una declaración, a ver, exploremos ese tema, cacho A veces me quedo pensando y digo, ¿en verdad soy un gamer? ¿En verdad me puedo creer un gamer de verdad? Dije, ok, juego videojuegos, sí, sí juego videojuegos Este, aquí es donde viene uno de mis puntos La mayoría de los gamers que se consideran gamers Se terminan un par de videojuegos recientes al año Y es como que, tú, 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 cacho, ¿has terminado un par de videojuegos recientes al año? No, no, no me he terminado Pero sí, por ejemplo, Daniel San tiene su listita de juegos que ha finalizado que son de este año Darlink también Pero, cacho, yo más bien... Onilink también Sí, yo diría, cacho, que ahí, yo creo que estamos viviendo ahorita en una generación bastante complejada Bastante, exageradamente complejada con ese asunto porque, eh, pareciera que por la cultura geek Es más que una cultura, eh, de, de, que permite, sino es más bien una cultura que califica a los demás Que tienes que constantemente tener que demostrar que eres gamer Y que tienes que estar re, ¿cómo se dice? Actualizado Renovando, renovando tu licencia Cuando se supone que, eh, yo, yo, muy, muy, muy particular opinión, digo yo Que, que ser gamer es única y sencillamente, eh, consumir videojuegos O sea... Si consumas videojuegos, por ejemplo, si yo juego Call of Duty y solo juego Call of Duty, ¿soy un gamer? Sí Ok Sí, al menos, en, 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 al menos, en mi libro, ¿no? En mi libro, en mi ideología En tu libro Luna de Plutón Sí, en mi libro Luna de Plutón, eh, yo sí lo considero así, pues Es que, eh, gamer es como lector O como puede ser un radioescucha o un internexpectador O sea, eh, gamer, yo creo que alguna gente, creo que sobrevalora mucho el, el término y, y se pone la camiseta como, ah, sí, yo soy el gamer y tengo que ser Ah, esto, pues, tengo que ser esto y tengo que ser aquello y, y, y soy muy fregón y esto y aquello Y yo de, eh, no es por tanto Por lo mismo, de repente, de repente sí, sí escucho y sí me quedo de, eh, está bien Que te dicen, ah, es que, es que tú eres gamer, es que sabes mucho de juegos y yo me quedo, no, pues O sea, te entiendo por dónde va tu intención y te entiendo por dónde va toda tu conversación Pero neta, 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 si me preguntas a mí, o sea, no es pa' tanto, pues No, no hay necesidad de, de ponerse en una, en un plan así de, ah, es que para ser gamer solo tienes que ser, solo puedes ser lo mejor de lo mejor y la madre Mira, según el siempre confiable y nada, nada trans, transgresiva Nada, nada, nada modificado Nada modificable, bueno, no, en este caso es Google Ah, a ver Dice, bueno, sí, es Wikipedia Dice, gamer significa jugador o traducido al español, aquí dice traducido al español Traducido al español, viciado, gamer es cualquier persona que pase un mínimo de tiempo jugando los videojuegos Luego claramente están los gamers troll, los gamers fanboys y los máximos gamers que son los que pasan más de veintidós horas jugando seguidas Veintidós, no te chingues Esos son, o sea, incluso en la viña de los gamers hay diferentes, no, hay, hay niveles Ajá, es como que, ah, está el gamer normal, que es la persona que, que le gustan los videojuegos Level 1, así Ajá, que es la persona que le gustan los videojuegos, el gamer, o sea, un jugador X Está, ah, gamers trolls, que vienen siendo pues Yo creo que ahorita el 70% Ajá, es una persona que dice, ah, bueno, que es un gamer troll, o sea, y Que viene a ser lo más al daño, pues, o sea, ah, ah, quiero imaginar en esa interpretación o es otra terminología Mmm, no dice, no dice aquí, de hecho O sea, nomás lo de ella, lo pone como gamer troll, que categorización tan más rara Porque, pues, es que en este punto, nosotros, bueno, en este, en estas alturas de esta vida Sí O en esta generación, nosotros podemos categorizar o seccionar al gamer troll como alguien que solo le gusta jugar por hacer el daño, pues, es como que, ay, para no quedarme atrás, voy a jugar acá, X Ajá, sí, me lo imagino más como el gamer troll, el, el que, mmm, yo creo que la única manera de ser gamer troll es, eh, solo, como se dice, en línea ¿Qué? Solo en línea o multiplayer ¿Qué? No puede ser, no puede haber un gamer troll single player ¿Pero por qué línea o multiplayer? Porque, pues, eh, el gamer troll, pues, está para, gracias, cachito, eh, está para hacerle el daño a alguien más A alguien más A otro jugador, no al juego mismo, porque tú no, porque, que tú digas No, porque si juegas, ajá, 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 ajá Sí, como que trolear al juego, como que no se puede, ¿no? Definitivamente no Sí, en todo caso, a todo caso, eso le llaman un, ¿cómo se dice? Eh, un speedrunner, si tú lo quieres ver así, ¿no? Pero, pero trollar el juego es como que de repente cae al jugador, en vez de, de seguir las reglas del juego, se mate y, ah, game over, ah, te troleé el juego, pues, no No No, no es así el pedo, entonces, sí, tiene que mínimo tener que haber otro jugador, y que el otro jugador quiera jugar, y que el otro le diga, ¿sabes qué? Eh, no más esté bromeando con él, pues, me lo estoy imaginando más como una cabuleada, una cosa así Qué chistoso la categorización que encontraste O sea, después del gamer troll, dice que existen también los gamer fanboys, que supongo que estos son los gamers posers, ¿no? Quiero pensar No, no, yo diría más bien que son los apasionados, pero con una, una compañía, que se pone la camiseta muy fuerte O sea, que soy Nintendo y no puedo No puedo, que veo Y es inaceptable jugar, eh, es como, como decía Arturo Gutiérrez de Club Nintendo, de que cada vez, que, que por primera vez que jugó Sega, cuando jugó Sonic, veía a Sonic como le decía, no, tú no eres de aquí O sea, que ya es que Sonic la se ve con el dedito cada vez que, ¿no? Ajá, tú, 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 tú Dicen que el, Arturo Gutiérrez dice que sentía que decía Sonic, no, tú no eres de aquí No, de aquí Estás, estás traicionando a tu dios Qué estupido Así Y es como que, wow, o sea, sí es cierto, supongo que, ahí, ahí se derivan los, los fanboys Los fanboys, sí O sea Es que, en cierto modo, es mercadotecnia, es mucho mercadotecnia en la búsqueda de, eh, de crear una identidad al jugador Y que, ¿sabes qué? Que se ponga, vuelvo a lo mismo, o se ponga en la camiseta de que, ¿sabes qué? Eh, por estar jugando aquí, soy del bando ganador Pero, pues, eh, son, son videojuegos, o sea, en el momento en el que tú compras una Nintendo Todavía, no, no se te, no se te deshabilita la posibilidad de poder comprar un Super Nintendo O, perdón, una, una Sega Genesis, o, o vaya, en este caso, si tienes el dinero y compras una Switch Si todavía te queda el dinero y puedes comprar una PlayStation 4 No te hacen un contrato, o no te hacen firmar un papelito que te diga, ¿sabes qué? No puedes comprar una PlayStation 4 O, no puedes tocar una PlayStation 4 De hecho, estamos en la era donde lo, las consolas están dando las manos a torcer Y estamos entrando a la retro, ¿cómo se llama? A la, a la, a la multicompatibilidad, donde jugas, donde puedes jugar Sí, el cosplay también Ajá, donde puedes jugar consola, un juego en consola Xbox, por ejemplo, Fortnite, puedes jugar con Switch, Xbox, PlayStation, incluso PC En, en el juego, pues, puedes estar con uno de Switch Hasta con un celular, y eso se me hace... O sea, y es como que, oye, estás hablando de que existe gente que, que, que está haciendo... O sea, esto es la primera aparición del Boo, ahora que lo estoy pensando La primera vez que ves a este fantasma, ¿verdad? Ajá O sea, en, en el juego en Mario Bros Ah, aquí, en la saga completa Sí, en la saga completa, esta es la primera vez que aparecen Qué feo, o sea Ah, bueno, continuamos Pues sí, o sea, ahorita está la multiplataforma y, y ahorita se, se, se invita mucho a eso De, ¿sabes qué? Con lo que puedas jugar, juega Porque, pues, eh, ahorita el juego en línea es algo muy, es pieza muy importante Ahorita los videojuegos, eh, ya no, ya no necesariamente, eh, las compañías grandes son las que marcan, eh, lo que vendría siendo la pauta y, y lo que se vende Un juego como Fortnite, todavía me parece increíble que se venda, eh, y vender es decir, ¿no? O sea, ni siquiera un juego que, que, que tenga un, pues, dice, un, un precio de entrada, no, no es, pues, o sea, es un juego free to play Freemium, le digo yo, porque, pues, al final del día es, eh, te dice el juego, yo te dejo jugar, la primera dosis es gratis, pero si le quieres meter más, si le quieres Es como la droga acá Exactamente, entonces, si quieres más, si le quieres meter, eh, pues, juegale, pero, págale, mijito, échale dineros Perdón, no me acordaba que yo estaba, estoy entrado leyendo el artículo Sí, güey Donde dice que un gamer, este, no es, solo, jugar videojuegos De hecho, estoy, ahorita te platico bien, ajá, Juan O sea De hecho, si quieres leer el artículo, tú puedes leer el programa Sí, sí, yo lo estoy leyendo, sí, lo estoy leyendo aquí, dice Ah Aquí dice como, ¿qué significa ser gamer en el 2014, no? Está padre el, el asunto, ¿no? Dice aquí, ser gamer puede resumirse en una persona que le gustan los videojuegos O una persona cuyo hobby son los videojuegos Pero, pues, hobby, eh, ese es el asunto Aquí lo tratan de, de explicar como alguien que dedica su tiempo a los videojuegos Pero, pues, dedicar tiempo cualquiera lo hace, pues Eh, yo por ejemplo Más bien, usamos gamer cuando yo queremos decir a alguien que Que, ya de plano, si es que le gustan bastante los videojuegos Pero, pues, mmm, pon tu, te lo voy a poner así Eh, en términos de diseño de videojuegos Yo, el que diseño el videojuego, yo llamaría gamer a cualquiera que, que toque mi juego O sea, y, y, por ejemplo, si yo hiciera un juego como Candy Crush Para mí el gamer sería, por ejemplo, tu tía que descargó el juego Para mí ese es mi gamer Porque es el usuario Por eso te digo, gamer, gamer no es más que usuario de, de, es el usuario del videojuego Eso es a lo que quiero llegar, para mí esa es la terminología Por eso te digo, está muy abstracto, está muy, ahh Es, eh, eh, más bien como que le, le, le queremos meter así Como que mucha crema a sus tacos y decir, ah, es que, gamer, el glorificar Creo que esa es la palabra que estoy buscando Siento que está un poquito glorificado No está mal, no está mal que quieran, eh, buscar su identidad Y decir, sabes que los videojuegos son parte de tu vida Eh, son algo que son relevante y que nos han ayudado a desarrollar nuestra cultura y unificarlo Pero si nos vamos a pensar, este, en este, en esta generación, este, si te quiere, está, vivimos en una generación donde te clasifican por algo Pero, 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 lamentablemente necesita ser, entre, estar entregado completamente a eso Para ser clasificado como eso, pues, en este, en este punto, estamos en la generación donde, donde decimos Este, ¿qué necesitas para ser un gamer? Porque mucha gente no se considera, mucha gente no se considera gamer por jugar Candy Crush Exactamente O sea, y mucha gente se agüita por decir que no es gamer por estar jugando solo un videojuego, pues Y es, es como que, bueno, hay gente que dice, ay, bueno, no soy gamer Pero No soy gamer porque yo juego, este, Candy Crush Y hay gente que dice también, qué triste, no soy gamer O sea, me gustaría ser gamer, pero nadie considera que, que soy gamer porque me la paso jugando este juego O sea, por ejemplo, le diría, ¿sabes qué? ¡Ya lo eres! En el momento en el que estás, yo creo que más bien es ese el asunto Eh, ahora más en un término gamer como de, de, de apropiación de identidad En el momento en el que tú dices, yo quiero ser gamer, ya eres gamer O sea, no tienes que ser bueno, muy bueno por cierto eso Eh, no tienes que ser bueno, no tienes que jugar muchas horas No tienes que, ah, ¿cómo se dice? Comprar juegos nuevos Tienes única y sencillamente que tener la disposición de decir Me gustan los juegos Me, me, cuando tengo tiempo los juego Y, pues, yo quiero ser un gamer Ya eres gamer por eso Para mí es así O sea, mientras tú tengas, o sea, para tu pensar, mientras tú tengas la disponibilidad Ajá De decir, ¿sabes qué? Quiero jugar, me gustan los videojuegos Y yo lo hago porque me gustan Eres un gamer ya Ya, exacto Ya, eso ya que es un gamer Para, al menos en tu definición Sí, al menos en la, en mi definición Bien rara, abstracta Y si lo quieres ver bien Hasta simple, va a ver Si hay gente en los comentarios que va a decir ¡Ay, cómo te atreves, maldito hereje! Y yo, pues, lo siento One, one by one, fight me Change my mind No, no, pues Va a ser canijo que te gane, ¿no? No, sí, pero En ese pedo Todavía hay, hay gente que, que se pone Se pone pesado Me ha tocado gente que son bien elitistas Y, y bien pesados, bien densos Por lo mismo te lo digo Ahorita Y tengo muchos, tengo Voy a contarte una anécdota Eh, acerca de eso De, de una persona que Que sí, se puso en ese plan Y que No me gustó pa' ni madres Pero Yo creo que te lo voy a contar El próximo episodio Ok, me voy, me parece perfecto Bueno, va Próximo episodio Nos vemos chicos Comenten aquí abajo Para ustedes que va a ser gamer chicos Comentenlo Nos vemos en el siguiente Chao Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente si deseas participar en nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas para escoger lo que hacemos O ya mínimo que aparezca tu nombre junto al de estas guapísimas personas de aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego ¡Suscríbete al canal!